Hola guapas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este bloque especial acerca de la alimentación, la nutrición y la salud. En esta oportunidad vamos a estar hablando de qué es la ansiedad y qué podemos hacer con ella. La ansiedad es un tema que nos toca y nos afecta a todos, tanto a grandes como a chicos, a hombres como a mujeres. Generalmente es lo que más se habla continuamente, tengo mucha ansiedad, por eso empecé a comer demasiado, no sé qué me pasa, pero estoy como ansiosa, todo el tiempo pienso en la comida, en qué voy a estar comiendo, sobre todo cuando tengo tiempos libres. Y si hay algo que tenemos que aprender a diferenciar, va a ser el hambre de la ansiedad o el apetito de la ansiedad. ¿Por qué? Porque son cosas diferentes. Cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué hacemos? Podemos comer cualquier cosa, puede pasar un día que venimos sin comer absolutamente nada y cuando nos dan algún alimento, ya sea unas papas fritas o una verdura o una ensalada o una fruta, ¿qué hacemos? La vamos a comer. ¿Por qué? Porque tenemos mucho hambre. Y cuando nosotros empezamos a desear, tengo ganas de comerme unas galletas de chocolate con gaseosa, tengo ganas de comerme un alfajor o alguna golosina o deseo comer algún fiambre. Deseo. El deseo, las ganas, es lo que tenemos que aprender a diferenciar y eso sí se llama ansiedad. Quiere decir que es la forma de incorporar determinados alimentos en horarios que no son los permitidos o que no deberían ser o que no son los correctos. ¿Qué está bien hacer ante esta ansiedad? Cuando una persona realiza las cuatro comidas principales, es decir, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena, lógicamente, va a ser menos propenso a tener esta ansiedad. ¿Por qué? Porque el estómago generalmente se encuentra un poco más lleno. A diferencia de aquellas personas que hacen ayunos prolongados, es decir, que no tienen un buen desayuno o que por ahí evitan el almuerzo y recién pasan a una merienda copiosa, lógicamente que durante el día van a ir picoteando y deseando determinados alimentos. Por eso es muy bueno tener en cuenta cuántas son las comidas que realizamos en el día y cuántas podemos empezar a incluir, que son las que no estábamos haciendo, para poder disminuir un poco esta ansiedad. Cuando nosotros tenemos un determinado comportamiento delante de la comida, sabemos cuál es y nos conocemos bastante. Es decir, cada vez que compro una barra de chocolate, no puedo con mi ansiedad y me la termino comiendo entera. Siempre digo que voy a comer la mitad, pero resulta que después no puedo. Entonces, si te conoces y si te estás aprendiendo a conocer, lo importante es eso. Decir, bueno, como sé que me como la barra de chocolate entera, la voy a partir, voy a comer solo este pedazo y esta otra mitad la voy a guardar y la voy a esconder para otro momento. Así no me engorda demasiado. O bien, si te vuelve a agarrar una ansiedad mucho más tarde, no es lo mismo volver a comerte otra barra de chocolate más que comer un pedazo de la barra que quedó anterior. Entonces, de esa manera puedes ir disminuyendo un poco las calorías y controlando un poco más la cantidad de alimentos que estás ingiriendo durante el día. En el próximo bloque seguimos hablando más acerca de qué es la ansiedad y qué podemos hacer para controlarla.